Acá en el Centro de Investigaciones me han dado la oportunidad de poder colaborar de una forma directa en los proyectos de investigación y me apoyan 100% en la formación doctoral, que mi tema está asociado al proyecto de potencia de los miembros inferiores y de esa forma también aporto al Centro de Investigaciones con mi presencia en las ponencias, en todos estos eventos científicos que se dan puedo traer los trabajos y demostrar lo que estamos realizando mediante, como bien dije anteriormente, mediante los proyectos que el Centro de Investigaciones lleva a cabo a nivel nacional. ¿Cuánto te aportó tu carrera como atleta activa en estas funciones de investigación sobre temas deportivos? Es una cosa muy bonita porque haber tenido la oportunidad de poder jugar voleibol, puedes entender los procesos, o mejor dicho, ahora puedo entender mejor los procesos de entrenamiento y las cargas que me fueron aplicadas en un momento determinado cuando era atleta activa. En la práctica, por haber sido atleta de la Selección Nacional, estamos muy bien, conocemos muchas formas, ¿no? Y en esta parte teórica, nuestros profesores tratan de que tú veas la parte teórica por mediación de la práctica en lo que pudiste hacer esos años en los que fuiste atleta de las Selecciones Nacionales. ¿Qué importancia le ves a la relación ciencia-deporte? Ahora, no es ahora, ¿no? Siempre ha estado, la ciencia siempre se le ha aplicado al deporte. Ahora, con las nuevas tecnologías, te da la posibilidad y te ayuda mejor a comprender los procesos. Además, te hace más ágil, más fiable y más fácil el proceso de entrenamiento al cual tú le vas a aplicar a un atleta determinado en diferentes modalidades. Pienso que la ciencia tiene que estar a la par del deporte.